Saludos 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 Bueno, pues, esperemos que las cosas se aclaren y en este caso habría que felicitar al Departamento Legal de la institución. Muchísimas gracias, sí, don Roger, esperemos realmente que sea positivo ese criterio, yo creo que no tenemos o no deberíamos de estar esperando ese criterio para seguir puntuando, por eso realmente el club tampoco lo ha querido divulgar, estamos a la espera de que ellos se manifiesten, pero realmente tenemos que hacer nuestro trabajo, sumar y hacer la mayor cantidad de puntos posibles sin esperar eventualmente tener que llegar a que sea un asterisco Nobel que defina la permanencia en Primera División, aquí dependemos de lo que nosotros hagamos y de los puntos que nos dejemos.